Ay chaparrita, y ahora que ya no hay chance vienes para atrás ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres seguir? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer, no eres para ayer Y que mal aspecto da un trono caído Y todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró con el olvido Ay chaparrita, ya se piso tarde Gracias ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres seguir? Desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres seguir? ¿Quieres mi perdón? Pero yo no encuentro ni qué perdonarte Cuando te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró con el olvido ¡Gracias!